Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer, a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de mi ese llanto Ahora la quiero cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La fe no lo olvido cada día más y más Y así hay que tratarlas compadre La que no te sepa querer hay que darle pa' fuera, oiga La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar otro amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!